¡Hola! ¿Qué sé yo? ¿Quién quiero ser? Todo lo que te guste Es en mi muerte Que yo autorizaré Cualquiera me guste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que james tus primeras Y tu felicidad Dicenme Los besos que Se llega el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo Quiero llevarte Acuérdame Acuérdame O alargame ya sea Amigo en fuera Siempre junto a mi corazón Que yo no necesito más De nada Siempre junto a mi Y te doy mi esencia y mi verdad Y te doy mi esencia y mi verdad Y te doy mi esencia y mi verdad Conde mi voz, el diálogo que jamás nadie te ha dicho Amor, guardame las manos, respeta solamente el corazón Y allí hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción Conde mi voz, el diálogo que jamás nadie te ha dicho